Buenas noches, bienvenidos a las noticias, vamos de lleno con toda la información, cómo va el coronavirus en la República Mexicana, son seis casos, seis casos confirmados hasta este momento, pero hay una buena noticia, el primero de los pacientes a quien le fue diagnosticado coronavirus ya fue dado de alta, se trata de un hombre que había sido internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es uno de los casos importados de Italia de coronavirus, esta noche como todas las noches las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno federal ofrecieron una explicación, una conferencia de prensa y dieron a conocer que el primero de los pacientes detectados con coronavirus ya había sido dado de alta, es lo que explica el doctor Gustavo Reyes, quien es coordinador o titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, escuchemos. El paciente 1, el paciente que estuvo hospitalizado en el INER, fue dado de alta hoy, se le hizo el estudio de virus en la garganta, salió prácticamente negativo, lo que es importante porque en el aislamiento domiciliario por unos pocos días más, de todas maneras el riesgo de transmisión de la infección es sumamente remoto o bajo. Bien, pues es la declaración de hace poco más de una hora, se da a conocer pues que ya fue dado de alta el primero de los pacientes con coronavirus. Durante la mañana del día de hoy en la conferencia de prensa y junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, quien es subsecretario de Salud del gobierno federal, daba a conocer seis casos de coronavirus en total en la República Mexicana, los dos primeros que fueron en la Ciudad de México, un tercer caso en Sinaloa, después en Torreón, Coahuila, surgió otro caso, una joven de 20 años, uno más en Chiapas y el sexto caso que se dio a conocer el día de hoy en Tlanepantla, en el Estado de México. Seguiremos en el escenario uno, calculamos que por varias semanas, en donde en tanto en el mundo entero haya casos, podemos tener este tipo de importaciones. Hasta el momento todos estos casos son casos importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio. Las autoridades del gobierno federal descartan declarar una situación de emergencia sanitaria en la República Mexicana, por lo que acabamos de escuchar, que se trata de casos importados, que además los pacientes dicen, aseguran que se encuentran bien. Ahora también hacen un comparativo con respecto a la influenza. Señalan que la influenza históricamente ha resultado por mucho más letal que el coronavirus. No consideramos tener exceso de confianza porque desde el principio, y esto nos lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, fuimos de los primeros países que activó sus mecanismos de preparación, identificar a los casos, ponerlos en aislamiento voluntario y estudiar a los contactos. Y así es como se interrumpen las llamadas cadenas de transmisión.